Una de las noticias en el ámbito político es que Santiago Peña, el precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Honor Colorado, dejó de ser liberal. Luego de más de 20 años de afiliación al Partido Liberal y después de haberse afiliado a la ANR sin anular la afiliación anterior al Partido Colorado, Santiago Peña tenía que ir hasta la sede del PLRA y realizar personalmente la desafiliación. De hecho, en algún momento de todo este proceso, Santiago Peña recurrió a abogados que fueron a la sede del partido para desafiliarse del PLRA, ya que la normativa establece que no puede existir doble afiliación. También establece la ley que la que vale es la última afiliación. Pero el problema con el cual chocaba Santiago Peña es que el estatuto de la ANR, lo que se podía utilizar como un elemento de impugnación, decía que para que la afiliación sea válida, la persona no debía estar afiliada anteriormente a otro partido o debía desafiliarse primeramente de ese partido para iniciar el trámite. ¿Qué le dice el Partido Liberal a Santiago Peña? Señor, no hay problema, si usted quiere desafiliarse, pero tiene que venir hasta acá. Venga al partido, desafíliese, haga usted personalmente el personalísimo trámite y después vaya a su nuevo partido, el Partido Colorado, a candidatarse. Santiago Peña no quería hacer eso, iba a hacer noticia que el hombre vaya a desafiliarse, tenga que llegar hasta el Partido Liberal y demás. Entonces Santiago Peña recurre al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la justicia electoral, y es la justicia electoral la que finalmente ordena al Partido Liberal desafiliar a Santiago Peña y borrarle de esta afiliación de más de 20 años en total. Fíjense ustedes lo que decía Pedro Aliana en Burubizaroga comunicando esto como obviamente un gran logro el desafiliar a Santiago Peña del padrón electoral del PLRA. Yo todavía no tuve acceso al documento, pero ya en conversaciones con él, ya me había manifestado a mí, al presupuesto al líder del movimiento de honor colorado, y que es así, que ya tiene la obra en judicial que se le quite el padrón del Partido Liberal. El señor Santiago Peña ya hace mucho tiempo había solicitado eso al Partido Liberal, que se le quiten del padrón, donde él se había pedido su afiliación de ese partido, y bueno, lastimosamente el Partido Liberal no accedió a eso, pero entonces tuvo que ver esta vía judicial para que le puedan quitar del padrón, así ser solamente afiliado al Partido Colorado. Una cuestión y una precisión, Alejandro. Hay mucha gente que fue afiliada o al Partido Liberal o al Partido Colorado sin su consentimiento. Claro. Gente que nunca hizo el trámite de afiliación y que sin embargo figura como perteneciente a una de estas nucleaciones políticas y que ya solicitó al Partido Colorado o Liberal desafiliarse y hasta hoy el trámite no genera ningún tipo de resolución. Santiago Peña lo hizo al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la justicia electoral, y el trámite fue expeditivo. Claro. Fue prácticamente inmediato. Pide la desafiliación y ya de inmediato finalmente le otorgan. Ojalá no solamente esto sea para un precandidato como el caso de Santiago Peña, sino para cualquier otro ciudadano paraguayo. Que haya sido afiliado a un partido político sin que esta sea su voluntad. Pero hay veces que la política pesa mucho más que el sentir de la ciudadanía en general o la afectación en términos de derechos como este tipo.